¿Por qué Chichito? Hola Chichito, ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Venus Media ¿Qué haces Nico? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal se me escucha? Súper bien, porque yo siento que yo le conozco a Chichito de algún lugar Ya le tuve que haber entrevistado pero está relacionado a la cerveza pues Mi hermana es más famosa que yo Ahí puede ser Mi hermana es Andrea Montanaro, ella estuvo en radio estuvo en televisión en prensa escrita Influencer, blogger Claro, todo lo que está en moda ahora, estos millennials Es una millennial que no tiene factura Viste que pasa, somos muchos ya Bueno, yo si tengo factura, todavía soy un trabajador ¿Cómo es que se dice? Oficial O sea que está dentro de Trabajo, se me fue el nombre Trabajo estable, tengo todavía Trabajo estable Bueno, Francisco Chichito, ¿Por qué Chichito? Chichito es un apodo hereditario Mi papá es Chicho Sí Entonces yo soy Chicho Junior Chichito ¿Verdad? Seguramente mi hijo va a ser Chichichito Sí, Chichito Hola Chichichito Intiento que va a tener problemas Sí, no, y ahí ya va a volver al del abuelo Nomás fue demasiado complicado va a ser ponerle tanto Así es, así es Chichichito Tenemos un gran mito Que hoy vamos a Que mucha gente probablemente Todavía desconoce Hay gente que ya tiene idea Hay gente que ya entiende luego sobre esto Pero no solo el vino Se puede usar para cocinar Se puede usar la birra Totalmente, totalmente Nico Es más, te cuento que Bueno, si hay algún sommelier de vino Que esté escuchando por ahí Seguramente va a decir que no Pero el vino El vino es bastante limitado También en ciertos Atributos que tiene Y a la hora de combinar Con ciertos alimentos La cerveza te da una mayor versatilidad Hay una mayor cantidad de estilos Hay aproximadamente 150 estilos De cerveza en el mundo Y muchos que ya están extintos Pero con toda esta onda craft Y de cervecerías artesanales Claro Están volviendo a aflorar Están volviendo a resucitar Por así decirlo Y a la hora de combinarlos Con comida Tienen demasiadas ventajas Con comparación al vino Es nada más que hay un mito Como decís vos De que a la hora del fine dining De comer cosas elegantes O sea lo que sea La cerveza está relacionada Con el vino Perdón, la comida está relacionada Con el vino Y tenemos que empezar A romper un poquito Esa burbujita Y empezar a probar Una vez que nos damos cuenta De que la cerveza Se puede combinar con comida Es un viaje de ida Sin retorno Claro Pues los amantes De ambas cosas Que nosotros Y te digo así Yo que intento Voy a cocinar Yo sé que puedo Asado Con birra Me gusta más Pero yo soy luego Team birra Que team vino Entonces Como vos decís Si yo tengo una escena Medio elegante O una cena Sé que puedo cocinar Con vino blanco Le puedo poner vino tinto A alguna carne Pero nunca nadie me dijo Che, ¿sabes que le puedes poner A la palomita al horno Birra de tal tipo? Totalmente Totalmente Lo que pasa es que Nosotros estamos muy acostumbrados A ciertos estilos de cerveza Que son impuestos Digamos Por las macro cervecerías Por las cervecerías Sumamente grandes Industriales Ahora con toda esta ola De cervecerías artesanales Es como que estamos viendo Un mayor abanico De sabores Un mayor abanico De estilos En cerveza Si vos me decís Por ejemplo Voy a comer un asado Lo normal es tomar Una Lager Una Lager ligera Una Pilsen alemana Una Pilsen checa Lo que sea que tengamos A disposición en el momento Pero yo les invito A probar de repente Un asado ¿Verdad? Con todas las implicancias Del asado Con los choris Con la mollejita Con la ensaladita Con la mandioca Con todo lo que normalmente Consumimos con los asados Pero probando Con diferentes estilos De cervezas No tan convencionales O no tan conocidos Para el mercado local Una Pale Ale Una India Pale Ale O sea una IPA Una Viter inglesa ¿Por qué no? O sea Hay demasiados Estilos de cerveza Que pueden ser Explorados A la hora de combinarlos Con comida Y eso es lo que yo siempre Quiero hacer con la gente Eso es lo que yo le animo A la gente A que prueben ¿Verdad? En el peor de los casos No te va a gustar Y listo Claro O sea Hay que probar Porque el vino También en algún momento Se probó Y bueno Resultó que sí Le da un toquecito Al sabor ¿Alguna receta Francisco Que vos prepares O se prepare en tu casa Y vos digas Mira A mí me gusta esto Y recomiendo Que preparen esto De tal forma Bueno depende ¿La receta incluiría Cerveza en la cocción O no? Y ese es el mito Que quiero romper Que incluyan A una en la cocción Bueno Estamos hablando Del asado Porque Hay que ser sinceros Nuestro plato estrella En Paraguay Es el asado Es lo que reúne A la familia Los domingos Los amigos A la noche Lo que sea Siempre comemos asado Entonces Yo justamente El domingo pasado Tenía un vacío En casa Y hice un vacío A la parrilla En una chupinera Ah que rico Vegetales Y con una reducción De cerveza belga O sea Es decir Yo tenía una Una Belgian Blanc De estilo ¿Verdad? Yo lo que hacía Era le iba Digamos Humectando A mi carne ¿Verdad? Con esa cerveza Entonces le dejaba Siempre húmeda Y eso fue una cosa De locos Una cocción De tres horas Pero era un vacío Desmechado Después que podías Comer con cuchara Uy encima Con ese saborcito Y ahora Cuando la cerveza Está de por medio En la cocción De una comida En este caso Usamos el ejemplo El vacío Cuando yo Estoy comiendo El vacío Que preparé Con una cerveza En específico ¿Puedo acompañar Después con birra Igual y con otro Tipo de birra O es ideal Acompañar con el mismo Tipo de birra O no acompañar Con birra Totalmente Totalmente Entonces los que Cocinaron con vino De repente Saben de De lo que le aporta El vino Al A la comida Como ingrediente Le carameliza Un poquito Le deja un poquito Más dulzón A la carne Cosas así Ya depende mucho De nuestros paladares Y de nuestra Experiencia sensorial ¿Verdad? Hay combinaciones Que de por sí Funcionan siempre Y hay combinaciones Que en teoría Pueden funcionar Pero en la práctica Para nosotros No tanto ¿Verdad? Es cuestión De agarrarle Un poquito La mano A eso Es cuestión De agarrarle Un poquito A los principios Del maridaje Básicamente El maridaje De cerveza Y comida Tanto como De cerveza Como de vino Tiene tres pilares Fundamentales Que son el balance Que son el balance La complementación Y el contraste Es más o menos Qué es lo que queremos Lograr Con esa combinación De bebida Y de alimento ¿Verdad? Queremos que Básicamente La bebida Que acompaña Que acompaña Al alimento Tiene que ser Justamente Eso Tiene que ser Un acompañante El alimento Tiene que ser La estrella ¿Verdad? Pero Si logramos Una buena Combinación De alimento Y logramos Una buena Combinación De cerveza En este caso Lo que hacemos Es potenciar El sabor Del alimento Hacemos que Nuestra experiencia Sea mejor Claro Que se sienta más Claro Que se sienta más Todos los sabores Del alimento Y obviamente Los sabores De la bebida Que estamos ingiriendo ¿Verdad? Claro Porque le da Ese saborcito Que uno busca Explorar O Que se yo Descubrir También Siendo amante De algún tipo De bebida Francisco Todos 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 los tipos De cervezas Pueden ser utilizados Dependiendo Al gusto Nomás De la persona Que cocina O hay tipos De cervezas Que quedan mejor Al momento De cocinar algo No, claro Para la cocción No tanto Para la cocción Es básicamente Ahí están Acá los muchachos En la cervecería Mandan Un gran saludo La cervecería Singular acá Ahí que hay ídolos Como te decía Nico Es básicamente Para la cocción No influye tanto Porque al fin y al cabo El alcohol Al momento De usarlo En la cocina Se evapora Y quedan más que nada Las notas dulces Las notas acrameladas Las notas tostadas De la malta Impregnadas En la comida Ahora A la hora De combinar Un estilo De cerveza Sí Ahí sí Influye 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 Mucho Los ingredientes Propios De la cerveza O sea Por decirte Si la cerveza Tiene en su composición Trigo Si la cerveza Tiene maltas Ahumadas Si la cerveza Tiene maltas Negras Maltas tostadas Eso sí Influye En la interacción Con las comidas Sí Claro Que te hacen Que te cambia O te puede llegar A cambiar El sabor Te puede dar No sé Una sensación extraña En la No sé En la boca ¿Verdad? Bueno En el paladar En las papilas Sí Francisco Gracias Gracias por el tiempo Gracias por hacernos Eliminar Medio Este Este temor Yo sé que Hay muchos De los perros Que ya le tiran Cerveza Al asadito Y eso O sea Hay gente que hace Pero hay gente Que medio tiene El tabú Decir No El vino Nomás La cerveza ¿Qué va a ser? Seguro No Importante También lo que mencionabas De que el alcohol Se evapora Al momento de la cocción O sea Que pueden comer Los niños también ¿Verdad? ¿O no? Y bueno Ya es una cuestión ahí Medio de la autorización Del padre Pero Empedarse no va a ser Porque disminuye Altamente la cantidad De alcohol Que Bueno A través del calor Se elimina el alcohol De nuevo Francisco Gracias por el tiempo Sigue laburando Él siendo Las nueve y media De la noche Un abrazo grande Para vos Para todo el equipo De la cervecería Y gracias por romper Este tabú Y a ver cuando Probamos acá El vacío Con alguna cerveza Ahí de la cervecería Le vamos a traer a los muchachos Y vamos a hacer vacío Con cerveza No Por favor Nico Muchas gracias a vos Y no sé si puedo mencionar La marca que nos Que nos puso en contacto Sí, claro Y le mando un saludito Porque somos Creo que Creo que Somos fanáticos De todos los productos De Tudengo ¿Verdad? Por supuesto Las pancetas Eso es espectacular Les animo La morcilla La morcilla Un desafío Un desafío a vos Y a toda la audiencia Digo bien Probar la morcilla Vasca de Tudengo Con una cerveza De estilo inglés Best bitter ¿Sí? Sí Una Voy a decir una marca Porque creo que no Esponsorea el programa Una Fuller's London Pride Ok Que pueden encontrar Justamente donde se venden Los productos de Tudengo En Casa Rica En el Super Los Jardines Entonces compran Esta Fuller's London Pride Una vez bitter Con la morcilla Vasca de Tudengo Eso hacen Ahí una combinación A la parrilla O al horno Queda increíble Que grande Bueno gracias Lo probaré Lo tendré en cuenta Mi próxima visita Ya compramos la morcilla Vasca y la birra Un abrazo grande Francisco Buen fin Gracias Nico Un abrazo grande Y salud Salud Cheers my friend Chau chau Estaba con nosotros Francisco Montanaro Dándonos algunos Algunos tips Para cocinar This is Venus Media Always with you